¡Hey! ¿Qué onda chulados? Bienvenidos a otro vlog de Mario. No, no somos Mario. No somos Mario. A lo mejor soy Mario Cholo, pero no somos Mario. Yo soy Tana, soy diseñadora gráfica de Mario. Yo soy Jesús, soy el editor del vlog de Mario. Y hoy vamos a hacerle una bromita al Mario porque anda muy bromista. Anda muy bromista, sacó ahí su broma con la cara y le fue muy bien, pero pues... Mucho jijiji, jaja. Ajá, mucho jijiji, pero hoy le va a tocar una broma a él. Vamos a tratar de hacerlo enojar. Vamos a decirle que ya no queremos trabajar con él. Que es un pésimo jefe. Y vamos a venir a renunciar. Hablamos con él desde temprano, ahorita son las 9 de la mañana. Ahorita él ya está grabando, está con Pastrana. Pastrana también está con nosotros, entonces ya hablamos con él para verlo de la broma. Entonces, pues el chiste de todo esto es que queremos enojar a Mario para darle una sorpresa de por los 300 mil suscriptores que tienen en el canal. Le vamos a regalar un pastelito y todo ese pedo. Entonces, pues a ver cómo sale. A ver si no nos corren, a ver todo desempleados, busca un trabajo. Sí, sí, sí. Si ya no me vuelven a ver en el canal, pues ya, nos corrieron o estamos en la cárcel. Por groseros. Por groseros. Sí, pero miren, todo lo que vamos a decir aquí es mentira. Desde ahorita les decimos, si nos vamos a aportar sangrones es porque... No nos oigan, por favor. Sí, que la broma queremos que salga súper cool. Entonces... La verdad es amigo Mario, te queremos. Sí. Te amamos. Así que... No nos corras. Sí, o sea, no nos corras. Si nunca sale esta broma, vayan a buscarme a la cárcel. Bueno, bye. Se cuidan. Vámonos. ¿Qué onda? Hola. Oigan, ¿quieren agua? Bueno, a ver. Ya nada más vamos a terminar de grabar las últimas escenas y ya le damos a la cumbre. Güey, pues si puedes ahorita, pues mejor. Pues nada más son tres escenas. Tres escenas que nos faltan. Pues ya es casi... Pues los últimos. Unos cinco minutos yo creo. Sí, güey, pero pues es que... Cuando te decía que ahorita las mueve, porque tenemos un poquito de tiempo y queremos hablar así lo más rápido que se pueda. No, o sea, si lo contemplamos, pues empezamos a grabar más temprano nomás, pues no hemos terminado de grabar, pero ya vamos a terminar. Ok, pues... Pues sí, sí. Si lo hacen rápido, pues por qué mejor. Ok. Bueno. Pues si quieres, haz algo mal de escena ahí y ya este... Pues sí. Ok. Vale. Igual en hand y ya. Sí, pues en hand. Ok. Ya vamos a terminar. Ok. Ok. Ya nos sacan, ¿no? Sí ¿No sale bien? No, no, no sale Oye, en serio, si pueden ahorita me puedo Es que la verdad queremos hacer esto rápido O sea, ya habíamos hablado pues Tana, yo y Pastrana Y pues queríamos hablar contigo Vos decías ahorita, rápido, o sea, no No tome el tiempo, solo quiero decirte las cosas como son Y pues nada más quiero que me escuches Ok Pues si quieres irme a ver ¿Sí? Sí, va a ser rápido Es que mira, te voy a decir la verdad Pues estuvimos platicando entre todos Y pues ya, la verdad Ya estamos cansados un poco de la rutina este de trabajo Ya, la verdad, yo no me siento a gusto O sea, en general, pues Sí, o sea, no, nada más soy yo Ya hablamos todo el equipo Y la verdad, ya queremos anunciar O sea, ya no queremos Pues sin tener nada que ver contigo ahorita Estamos bastante fastidiados Ya había hablado pues con Pastrana Ayer hablé con él y le dije Pues la verdad Que ya no me sentía a gusto Que sí, cómo lo sentía a él Pero a gusto, ¿por qué a gusto? ¿Por qué no a gusto? Güey, es que no, es que es mucho trabajo, güey Si todos los días quieres estar grabando Todos los días mandas material Pues también nosotros tenemos cosas que hacer O sea, no sé Pero a ver Es que yo le dije a Jesús Y digo, pues si le quiere decir Pues de una vez Sí, pero pues ya le había dicho O sea, quedamos los dos Lo estoy diciendo yo Ya quedamos todos Y quedamos de que yo te iba a decir las cosas Porque los demás no te lo pueden decir No sé por qué Pero pues yo sí Lo estoy diciendo ahorita De que ya no queremos trabajar contigo Pero la pregunta aquí Ok, sí, yo entiendo Y se respeta Sí Pero, ¿cuál ha sido el problema? O sea, si hay trabajo Pues, qué bueno, ¿no? Pues sí, pero es que Pues como tú eres bien así Y tú eres bien exigente Y la neta a veces nos hablas Tú bien golpeado Y yo le dije Que tú sabes que la neta Pues sí, ya llevo muchos años con Mar Y siempre así A ver, yo no les hablo mal Yo les hablo como lo que somos Adultos Nada más Y siento que hemos sido un buen equipo Y en ningún momento Yo he tratado que esto salga De la división que tenemos De esto es chamba Y esto es la amistad que se llegó a dar Yo entiendo en pocas palabras Que pues a lo mejor sí están cansados Y lo que sea Como cualquiera Como yo también Pero es chamba O sea, estamos trabajando Pero tienes que tomarte horarios O sea, todos los días O sea, a cualquier hora Nos mandas O nos dices Igual pasan a la hora que sea O sea, aquí están Pero es que así es esto O sea, esto es un trabajo 24-7 Las ideas surgen en la mañana Las ideas surgen aquí Pues sí, pero la otra vez Me andas a pensar que a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Es como exagerado Creo yo No es un horario laboral Pues sí, pero pues lo ves en la mañana Y lo hacemos en la mañana O sea, no Yo nunca había sentido Que haya surgido algún problema por esto Y eso de que todos ¿Por qué no vinieron todos? Pues no sé La verdad no sé Pero a ellos tuvieron la confianza De decirme que ya no querían trabajar contigo Aunque yo te estoy diciendo las cosas ahorita como son Sí, o sea Fuera una persona no hay problema Pero somos todos O sea, es como aquí el problema No creo que seamos nosotros Sino tú O sea Pero problema ¿Cuál problema? Pues es que Te da un poquito de que Ay, qué haces Y ahora hay que grabar más Y ahora en la cuarentena Fíjate, es cuarentena Y hemos trabajado el doble Yo creo ¿Pero en casa? Pues sí No estamos grabando ni exteriores Estamos tomando todas las precauciones Y estamos Para no mantenernos todos encerrados Valiendo Sí, güey Te lo agradecemos Pero nos estás mandando mucho trabajo Y la verdad Bueno, yo sinceramente Ya O sea, lo que hagas No va a ser cambiar mi opinión Yo ya, la verdad Ya quiero cortar lazos Quiero terminar todo este No, no, no A ver También ustedes tomen en cuenta Que no pueden llegar aquí Y aventar el trabajo nada más Y no lo digo nada más por mí Lo digo porque hay trabajo de promedio Hay campañas Hay marcas Hay esto Hay otro Hay cosas que tenemos que entregar Que no pueden nada más llegar Y soltarlo así O sea Hay formas de hablar O sea No fue No se me hace justo a mí Que nada más De un día O sea Estamos trabajando normal Y de repente Llegan y me dicen Que no quieren trabajar Se va hablando Se va hablando Y se llega a un acuerdo O sea Si yo en algún momento Le cae Nada más díganme ¿Qué? Si es la carga de trabajo Le bajamos Es que ya no puedes Decirnos que le vas a bajar Porque el daño ya está hecho Ya estamos todos estresados Ya todos tenemos ansiedad O sea Ya queremos De plano Ya Que no pase Pero miedo Güey No soy un monstruo No manches Yo he sido una persona Muy tranquila Con todos Siempre les digo Que hay que hablar Todo lo que se tenga que hablar Hacemos puntos Pero mira como te pones O sea Te comentamos algo Y te pones Así como a la de ¿Cómo quiere que me ponga? ¿Qué sentirías? Que llegue y te diga Sabes que está todo Ya va y Ya se acabó Yo entiendo Pero por O sea Por nuestra salud mental Ya logramos todos Ya no queremos estresarnos Ya tenemos Demasiado Con este Virus Y pues la verdad Ya O sea Ya no estamos Yo te traje todo el material Yo traje todo el material Ahí lo tienes Tú sabes editar Tú editabas sus videos antes Así que Pues tú los puedes sacar Pues la verdad No se me hace gusto Porque Cuando empezamos a trabajar todos Yo Tuve muchas oportunidades también Y yo siempre elegí al equipo Y siempre estuve por el equipo Y siempre vi por todos En todos los aspectos Y he tratado de ser una persona Líder No jefe Ni patrón Ni la fregada He tratado de ser un líder Más que nada Como equipo Y siento que podemos hablarlo Para que esto se pueda solucionar No pues es que nadie quiere Mejor así Nacida de camas Y todos felices Y contentos Para no salir mal Si ahorita te enojas Imagínate Sí, de todos modos videos Pues ahí tienes Tienes un poco de video No, dos meses Casi tres meses O sea, como que te puedes ir buscando a otras personas Ah, pues sí, que fácil Tienes un cabello bien feo De tanto estrés O sea, y eso que el psicólogo Si tengo que hacerme algún tratamiento Para que no se me siga cañendo el cabello Y eso que O sea, también Para que justamente no pasen este tipo de cosas Y sí me da un chorro de agüite Pero nosotros no somos el problema O sea, todos estamos llegando a una conclusión Porque todos nos pusimos así como de que Oye, madre te porta así No, que si Contigo también no Conmigo también Pero pues nadie quería hablar, güey Pero ¿qué les hago? Pues ya te dijimos, güey No es Tú decir que no sabes Sino que toda la carga de trabajo Que nos estás dando Ya no queremos tratar contigo O sea, ya estamos enfadados Ya no queremos Nada que ver contigo Ni con el canal Nada más, pues págales y ya Pues así Ya nada más terminamos de grabar este Y pues así mejor Si nosotros ya ahorita Nos pagas y nos vamos Te doy tu material Y ya nos vas a volver a ver Qué fácil se les hace Pues no hay problema Igual pues si quieres Le alzarlas a los demás Y ya O no sé si te van a querer contestar Sí, porque todos están Meno enojados ¿Pero enojados por qué, güey? ¿Qué les hice? Es que ayer estábamos hablando Y o sea, ya llegamos a esa conclusión Y pues estamos un poco molestos Porque son Es igual con todos O sea, nosotros pensamos Que nada más éramos con nosotros dos Pero al parecer son todos O sea, todos están un poco molestos ¿Pero molestos por qué, güey? Si yo no les he hecho nada Güey, ya te dije Es que es Pero es que no me No tanto, güey ¿Por qué? Es que siempre te pones así O sea, estamos hablando normal Y empiezas a te exaltas O sea, tienes que comprender Lo que te estamos diciendo Yo sí, de alguna manera Te entiendo de que estás Estás ahorita enojado con nosotros Porque te dejamos un trabajo No estoy enojado, güey Estoy sentido Ok, estás sentido Porque es Bueno Ok, estás sentido Pero fíjate Nosotros venimos desde bien lejos Para lo que no queríamos Lo que no queríamos era pelear Y no queríamos sentir mal Solo te queremos hacer las cosas como son Y pues nada más eso Queremos nuestro dinero Entre más rápido sea mejor No, ahorita te traigo tu disco duro Ahí tienes todo tu material Si te sentiste mal Lo siento Pero esto es profesional Nosotros ya no nos sentimos a gusto contigo Es todo Pues ok Tú estás bien Y si me vas a poder pagar ahorita ¿Sí? Te voy a poner por listo Ok Ven acá Ven ¿Por qué no me hayan dicho nada? Pues porque Como que les daba Pues a mí me ha dado pena Ustedes ya sabes Como Que somos compas Pero pues casi nunca hablamos de Pues de esto Porque los dos somos bien chambiadores Pero pues ellos ya no Como que ya no mandaban No sé, güey ¿Por qué me decís el millón todo eso? No es cierto Pues por mí que a lo mejor Unas cosas sí Otras no Pero pues tómalo como Como algo Una experiencia de que Pues hay que ser humilde Que no hay que perder Pues siempre te lo digo Ya sabes Que siempre hay que ser humilde Siempre hay que Tener los pies en la tierra Y a lo mejor Pues ellos lo tomaron muy Pues yo no me atreví a decírtelo Ya sabes Pero por este momento Pero es que yo Yo no me he portado broncero Con ninguno del equipo Ni con nadie Por lo mismo Hacemos las juntas Por lo mismo Entre todos Hacemos lluvia de ideas O sea No capto el por qué Querer Una cosa es Estar enojados Y querer hablar Y otra cosa es ya como Güey ya no quiero grabar Ya no quiero hacer nada Oigan creo que si nos pasamos Del anza poquito Oigan pues Nada Vamos a sacar la sorpresa Porque pues María Se puso medio Medio triste No, antes de que iba a llorar Yo así de ya ya Ojalá no llore Porque si Si nos pasamos del anza Pero Traemos una sorpresilla Vamos a sacar un pastel Aquí está el pastel El pastel Ens eyeshadow ¡Ah! ¡ROMA! 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 Sí, aquí hay un rayito Como no habíamos tuviera nada de hacer una roba o algo por el canal ¡Pues tú sabes que sí! ¡Pues de que ¡Perdóname! Puede que temblando Nos sentimos mal por haber dicho todas esas cosas, pero... ¡No es cierto! Es mentira, güey, neta Para los que no conocen, Jesús es el que nos evita los videos y se le ocurrió decir ¿Sabes qué? Te siento unir, no me he subido nada entonces subimos esta broma y es por eso que sabemos que a Mario le quiere mucho. Sí, es un detallito por ser un excelente por ser un excelente amigo y que... ¡Felicidades! ¡Qué horrible sentir! Dije, güey, ¿por qué no vinieron todos? ¡No entiendo! ¡No capto! ¡Deberí todo el Jesús! ¡Sí! Bueno amigos, espero que les haya gustado la broma creo que nos pasamos un poquito un poquito un poquitillo un poquitillo pero mira, nos comimos un pastel ya comimos pastel por lo que se siente bien feo espero de todo corazón que mi equipo no piense eso de mi porque no es verdad no, no, cállense y pues nada chulada, si les gustó esta broma que a mí no comenten la parte de aquí abajo si les gustaría que yo hiciera más broma pero yo, o sea, yo agente o sea, no ellos también porque ya saben como soy, o sea hago más, no me gusta que me... así que comenten la parte de aquí abajo denle like, suscríbanse y pues nada gracias sí adiós chico y yo gracias y yo gracias y yo gracias y yo baila